Pues ya llegó, ya está aquí, el ambiente navideño, la esferita, el arbolito, el nacimiento, los regalos, los deseos, las posadas se avecinan. Bienvenidos todos, estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, contentas de que nos permitas llegar hasta ti, en donde quiera que te encuentres, y con nuestro club de mamás y la presencia de una de nuestras colaboradoras queridas, abrimos esta semana especial, es Griselda Jiménez, que como nutrióloga, pues siempre trabaja muy arduamente los temas, se prepara y nos comparte ideas muy, muy buenas, sobre todo porque son muy, muy fáciles de poner en práctica, no nos complica, así el día de hoy te invito a que te quedes a escucharla, porque vamos a tratar con ella de cómo preparar nuestro cuerpecito y el de nuestra familia, de nuestros niños queridos, para cerrar bien el año, cómo evaluar incluso nuestra nutrición y comer bien. Bienvenida, Gris, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí terminando el año, pero obviamente tenemos todavía veinticinco, veintiséis días para hacer mucho por nuestro cuerpo y para que esta temporada de sembrina sea nutritiva en varios aspectos de nuestra vida, que es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, y todo eso tenemos que pensar, ¿No? Si vamos a prepararnos para que el próximo año llegue y seamos una muy buena versión de nosotros mismos, si usted no pudo trabajar mucho en su nutrición durante los meses anteriores, todavía tiene oportunidad, ¿No? No se trata de empezar el año lleno de propósitos y a veces seguir repitiendo los mismos propósitos, sino que podemos trabajar en pequeñas acciones diarias durante estos veinticinco días que nos restan del año para que podamos ir avanzando en nuestros propósitos, y que realmente esta temporada llena de luces, llenas de un ambiente, pues más cálido, de muchos sentimientos, sea nutritiva en esos tres aspectos como lo debe de ser, porque recuerde que hablar de nutrición no solamente es hablar de comida, y de hecho, tocar el tema en la temporada de sembrina, en la temporada de las festividades navideñas, pues es hablar mucho de emocionalidad y de sentimientos, porque definitivamente es lo que más nos mueve y lo que más aflora en esta temporada, y muchas veces, el cual nos conduce a comer de más, porque como buenos latinos, relacionamos el ambiente de compartir, de pertenecer, de estar juntos, de reunirnos alrededor de la mesa y alrededor de la comida, y es aquí donde muchas veces se pone en riesgo nuestra calidad alimentaria, y por supuesto, nuestra salud, y por eso muchas personas inician el año terminándose, empezándose sintiendo muy mal, ¿no? Y también terminan este año con mucha incomodidad digestiva, con muchas veces hasta tristeza, porque acuérdense que lo que comemos se convierte en nuestras emociones, y pues se trata de estar bien, de darnos cuenta y de analizar lo que hicimos durante el año, y de proponernos nuevas acciones, y no esperarnos a que sea enero, hoy es el momento, empezar a vivir el día hoy, ahorita, ¿qué puedo hacer? Y vamos a hablar de algunas de esas acciones sencillas, con las cuales podemos empezar a trabajar durante estos últimos días del año, para que diciembre no sea un mes en el que subamos de peso, en el que perdamos nuestra salud, o bien nuestros hábitos, o lo que habíamos logrado durante todo el año, se termine tirando a la basura, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahí de algunas propuestas que le tengo, que son fáciles, no espere que hoy le diga cosas como mágicas, acuérdense que nunca se trata de eso, ¿no? No espere que hoy le diga que se la pase comiendo chayote todo el día para que pueda cenar un montón, realmente son acciones que puedan ser saludables en todos los sentidos, porque yo creo que una de las razones por las cuales muchas personas suben de peso en esta temporada, es justamente porque basan durante todo el año sus cambios en la restricción y en hacer dietas que prohíben cosas, entonces en esta temporada en la que abundan cosas, se relajan alimentos, pues ya no es compatible, ¿no? Las acciones que habíamos generado no son compatibles, entonces no hay acciones realmente aprendidas que puedan ser bien aplicadas cuando hay un ambiente más social, porque de hecho lo dicen muchas personas, ¿no? Durante la dieta me aíslo, durante la dieta no puedo salir con mis amistades, durante la dieta pues evito ir a los tacos con mi marido, entonces esa parte de evitar, ¿sí? O no lo hago y me aíslo de los demás para no comer, pues es sumamente complejo ahorita y no se trata de eso, recuerde por eso siempre que una buena dieta es una dieta que trabaja también en la parte de nutrir nuestras emociones y de entender cómo a veces la comida es una manera de comernos nuestras emociones, ¿sí? Porque es lo que más gira. Si empezamos a pensar en lo que puede pasar el día 24 de diciembre, ¿qué lo sabemos? Porque normalmente somos muy de tradiciones, ¿no? ¿Qué pasa en casa? La señora de la casa empieza a comprar las cosas a veces una semana antes, hay quienes ya 10 días antes y todo gira de comprar cosas de comida, ¿no? Me voy preparando con las cosas del pavo, con las cosas de la pasta y va comida, comida. Las abuelitas empiezan a preparar las cosas que saben que nos gustan, pero todo es comida nuevamente. Nos sentamos cuando llega la noche del 24 alrededor de la mesa y es comida. Y el 25 nos reunimos para el recalentado y nuevamente es alrededor de la mesa y todo gira alrededor de la comida. Entonces empieza a haber hoy durante el mes de diciembre mucha más atención a la parte del alimento, pero más que nada para chequearnos y también para la parte de unirnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien fácil, vamos a trabajar en cosas sencillas que todos los días pueda hacer durante estos últimos 25 días del año. Les dije que venía bien armada nuestra querida Gris, así que después de la pausa comercial seguiremos atendiendo a estas recomendaciones. Quédate con nosotros, ve nuestra transmisión en vivo por nuestro Facebook, Mujer el Sexto Sentido también, por supuesto, ahí estamos contigo recibiendo tus llamadas y tus mensajes de WhatsApp. Nuestro número es el 3310-19-0712. Vamos a una pausa y regresamos. No todo lo que has hecho por ti y por tus hijos durante el año. Ya lo decía hace rato Griselda, pues nos portamos muy bien, pero de repente como que aligeramos las costumbres y pues total, decimos, no importa, ahora sí voy a comer lo que no comí antes. Cuando lo que ganamos es muy importante tenerlo presente, el esfuerzo, si tú quieres sacrificio, yo no sé qué tanto te haya costado lograr establecer buenos hábitos, pero justo esos buenos hábitos, justo esos logros, justo lo que has cosechado, pues debemos honrarlo y conservarlo lo más posible y creo que no es que se te vaya a amargar esta temporada navideña, sino es seguir con estos buenos hábitos durante la temporada navideña. No quiere decir que te vas a encerrar en tu casa y no vas a ir a ninguna posada o que de verdad va a estar este en tu platillo de la cena navideña algo desabrido o dietético porque lo tenemos relacionado además así como, ay, ¿qué voy a comer? ¿Pura lechuga? Nos va a decir la nutrióloga el día de hoy cómo es que no se trata de sufrir tampoco. Te manda saludos aquí nuestra querida amiga Rocío y dice, ¿me pueden decir qué comer para estas fechas de frío, que no sea pan, galletas? Soy muy friolenta. Gracias por el programa. De eso vamos a hablar, Rocío, porque a veces nos consecuentamos, nos justificamos con que pues es que necesito calorías. Hoy mismo yo por la mañana dije, creo que necesito calorías porque tengo mucho frío, pero lo primero fue, ¿y qué? Nos le vamos a entrar durísimo al 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 ponche y a los muñuelos y a todo lo que traiga azúcar y al panecito, como dice Rocío, así calientito, humeante, que se antoja obviamente, pero es por el calor que el cuerpo necesita. Claro, y sí, definitivamente necesitamos calorías y por eso es que el cuerpo nos manda o nos incita a comer su principal fuente o de aporte y rapidez para obtener calorías, que son los hidratos de carbono, que van a estar provenientes de los cereales, los panes, que van a estar provenientes de los azúcares. Entonces es la, es digamos la reacción natural del organismo, pero ya es muy importante que antes de irte hacia ese tipo de alimentos, o sobre todo si te estás dando cuenta que te estás yendo al exceso para poderte mantener a una buena temperatura, busques otras alternativas que puedan favorecer a producir calor. Hay algunos condimentos, principalmente son condimentos los que nos ayudan a aumentar nuestra circulación y al aumentar nuestra circulación favoreces entonces a la presencia de oxígeno en cada una de las células de tu cuerpo y de esta manera favoreces a que tus células puedan convertir la energía del alimento en energía disponible, es decir, produzcan calor, ¿sí? ¿Cómo logras esto? A través de estos condimentos, ¿cuáles son? Sería la canela, la canela es fabulosa para esto, este es, tiene un efecto termogénico, la cúrcuma, el jengibre y los picantes como podría ser también la pimienta de cayena o el pimiento. Los picantes tienen una sustancia que se llama capsaicina que favorece también a la circulación y al movimiento, de hecho cuando tú te enchilas lo que haces es moverte, ¿sí? Ya sea que muevas los brazos o que brinques un poco o que muevas la cabeza y eso es justamente porque está aumentando la circulación de tu cuerpo y de esa manera puedes favorecer a que tu organismo no sienta tanto frío y a que en lugar de irte hacia los otros alimentos dulces te vayas a este tipo de condimentos que no te aportan energía, calorías, pero que sí te ayudan a que tu cuerpo pueda convertir lo que ya comiste o tus reservas en calor corporal, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora otra cosa importante es mantener el agua, tu ingesta de agua. Las personas a veces creen que el agua únicamente favorece a regular la temperatura cuando hace calor, ¿sí? Y sí, obviamente es lo que más pensamos, ¿no? Si el agua es como como el anticongelante del cuerpo, bueno, pues cuando está haciendo calor, entonces el cuerpo utiliza el agua, pero también para regularizar la temperatura corporal cuando hace frío también es necesaria el agua y sin embargo la mayoría de las personas en cuanto empieza a hacer frío dejan de consumir agua y de hecho manifiestan tener menos sensación de sed. Aún siendo que tengas menos sed, mantén tu ingesta de agua y de esta manera mantienes la oxigenación correcta de tu cuerpo y por supuesto eso va a favorecer a que tu metabolismo y tu calor corporal estén más regularizados. Ahora la otra es muévete, ¿sí? Si tienes frío, la mejor manera de que tu cuerpo deje de tener frío es a través del movimiento. También eso, no dejar de hacer ejercicio. De repente en la mañana, sobre todo si estabas acostumbrado a hacer ejercicio en la mañana, pues da como más flojerita, la cama como que te abraza, la cobija se siente bien, no te quieres levantar, pero el hecho de activarte va a favorecer a que tengas menos frío y a que estés utilizando tus reservas de energía. Entonces así, de alguna manera puedes compensar si consumes algún otro tipo de alimentos y que no termine afectándote en tu peso y sobre todo en tu composición corporal. Que eso creo yo que podría ser una buena alternativa para ti, Rocío. A ver qué te parece, inténtalo hoy, hazte un té de jengibre con canela y ya me dirás si baja un poco el frío, ¿sale? Esto está lindo, esto está lindo, hay que compartirlo. Yo creo que vale la pena que no nos quedemos nada más con lo que estamos escuchando, lo pongamos en práctica, como dice Gris, incluso, bueno, Gris este maneja mucho sus redes sociales, cuéntenle, oye, ya hice esto, ya hice aquello, estoy sintiendo, me vi, me pasó, creo que siempre va a ser muy muy importante con nosotros, está una vez al mes, pero pues está activa todos los días, acaba de estrenar lugar para la clínica de Bodisanté, me acabo de enterar que además ya tienen su restaurante donde estas delicias que luego nos pasa las recetas o nos invita tal cual, entrar al sitio web y copiarlas, pues ahora las podemos probar, si no las queremos hacer en casa. Ya abrieron su restaurante, Gris, cuéntanos. Hay un nuevo hijo de Bodisanté. Ay, felicidades. Así que ando recién parida. O sea, esos smoothies, que esas sándwiches. Esas todo postres que nutren. Ajá. Hay muchas alternativas, de hecho, pues todo lo que hemos platicado siempre durante el año, no se trata de comer lechuga, obviamente hay ensaladas, pero ensaladas realmente equilibradas, con porciones adecuadas de vinagretas y de 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 aceites, pero hay chilaquiles con más de una porción de verdura, porque las salsas tienen mucha verdura, hay de todo y para todos, o sea, no es un restaurante vegano ni vegetariano, aunque definitivamente son muy bien recibidos los veganos y los vegetarianos y pensamos en ustedes durante la creación de nuestro menú, pero encuentran opciones para el señor, para la señora, para los niños, para el que le gusta lo dulce, para el que no le gusta, para todos. Sí, me encantará ver a las mamás del club por ahí, de hecho, que vayan esta semana y me digan que son del club de mamás y les voy a dar un regalote cuando estén por ahí. Yo voy a ir a ver, nada más, ubícanos en dónde está, justo donde está la clínica. Estamos juntos, sí, es parte del mismo lugar, nada más, obviamente tiene su entrada independiente, estamos sobre Avenida La Calma, casi esquina, dos cuadras de López Mateos, tres cuadras de Mariano Otero, y muy bien ubicaditos para que si va por Mariano Otero, López Mateos, usted pueda llegar y encontrarnos. Muy bien, están antes del parque. Antes del parque, si vienes de López Mateos, una cuadra después del parque, si vienes del lado de Mariano Otero. Perfecto. Por allá los esperamos, de todos modos búsquenos como Guisi, gastronomía saludable, pues ahí va a haber muchas cosas y una probadita visual también de lo que hemos estado preparando. Guisi, Guisi, Guisi significa nutritivo. Ajá. Es en idioma indonesio, entonces, bueno, nuestro enfoque siempre ha sido el de alimentar la salud y nutrir al cuerpo, bueno, pues ahí lo estamos complementando. Bueno, qué rico, felicidades Gris otra vez. Muchas gracias. Este, en muy buena época además, porque pues vendrá la familia, los amigos, tendremos algún día. Entiendo que tu tiendita, la tiendita sante, también va a estar ahí. Claro, ahora son roomies, ahí están acompañándose el uno al otro. Porque fíjate que para esta fecha en donde anda buscando uno el regalito, ¿verdad? Pues algo novedoso, un alimento del que ya escuchaste aquí, que puede ser útil, que puede ser bueno, que puede ser rico, una mermelada, por ejemplo, ese tipo de cosas ustedes las tienen. Ahí las encuentran, todo en versiones nutritivas, saludables, no son alimentos light, son alimentos que nutren. Ese es un buen regalo, fíjate. Ese es el objetivo, sí. Pero hay que darnos regalos buenos también a nosotros con buenas acciones a cuidar durante estos últimos días. Pues yo sé que hay muchas mamás que se cuidan y cuidan a sus familias y que si viven aquí en Guadalajara se van a dar una vuelta para conocer ahora el restaurante de la clínica de Bodisante, Guisi, felicidades, ahí está, dice ya, me queda súper cerca, dice, voy a ir, claro, y acuérdense. Bienvenida. De llegar y decir, oigan, lo escuché en Radio Mujer, soy mamá del club y seguro que les van a atender como unas reinas, como se lo merecen. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Estás en Radio Mujer y volvemos. ...de lo que ocurre en el tema de la economía aquí en nuestro país, pues bueno, este, está, está sufriendo, ¿no? En este sentido, ese rezago. Se puede pagar, pues, un pasaje de transporte más, medio kilo de tortillas, una pieza de pan, o si está la lechuga en oferta, pues puedes comprar un poco más o puedes comprar un kilo de naranja. El salario mínimo es la cantidad menor, así mínima, que debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Y, y pues sé que para mucha gente no es suficiente, no satisface las necesidades que tiene un jefe de familia en el orden material, social y cultural. O sea, probablemente, pues, logra cubrir lo mínimo también, pues, que coman los hijos, ¿verdad? Que coman los papás, pero a veces, pues, este, cubrir las necesidades recreativas, por ejemplo, pues, no se puede, ¿no? O sea, no se puede, no se puede llevar a los niños al cine, ¿no? No se puede, este, y se tiene que extender esos zapatitos, pues, ahí a ver cómo los, los, les ponemos suela, pero todavía no se puede estrenar. Así que yo sé que para muchos de ustedes y nosotros, diciembre, hoy, por ejemplo, es el día de los voluntarios, y sé que, y por ello aprovecho para felicitar a todas aquellas mujeres, sobre todo, sé que hay muchos hombres de muy buen corazón que también se suman a causas muy concretas, ya sea por su iglesia, o por la colonia donde están, este, o por la escuela de los niños, o simplemente porque, porque vieron la manera de dar un tiempo, no que les sobra, un tiempo de su tiempo para apoyar a otros, que a veces no son necesariamente niños huérfanos en un, en un lugar, o en un hospicio. A veces es mi vecina que necesita la que, que le cuide a los niños, que veo que tiene una necesidad para la cual yo tengo tiempo y le puedo apoyar, le puedo aportar. Entonces, felicidades a todas aquellas que han dado voluntariamente su tiempo, su esfuerzo para ayudar a otros, ojalá que cada vez seamos más los que incluyamos también, si quieres, como el salario mínimo, lo menos posible, pero hacerlo ya también enriquece el espíritu. Y sé que estas fechas, así como traen calorcito, posadas, comida rica, también nos sensibilizan a que somos muy afortunados quienes podemos incluso compartir a quienes no lo son. Así que sé que ya a estas alturas tú ya estás pensando, ¿a dónde vamos a ir a llevar cobijas? ¿A dónde vamos a ir a prepararles un desayuno calientito? ¿A dónde vamos a ir o a quiénes les vamos a llevar algo de lo mucho que tenemos? Así que compártenos también fotografías, este, buenas obras que hagas tú con tu familia, con tus hijos, en la escuela, a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos siempre aquí atentos a todos ustedes en Mujer el Sexto Sentido, que es el Facebook de Radio Mujer, el Twitter Radio Mujer 1040, nuestro Facebook en Club de Mamás, en donde te estuve compartiendo en la fil, bueno, todas aquellas recomendaciones. Sé que además ya te habrás enterado y habrás escuchado y aprovecho para ello decirte que con este, con este clima se antoja pues también reunirse en familia y hay una invitación que yo te quiero hacer, es gratuita, si vives en Guadalajara, este miércoles a las ocho de la noche en el ex convento del Carmen, en la sala Higinio Rubalcaba, vamos a tener cuentos para recibir el invierno. Vamos a estar narradores orales ahí, invitando a los grandes, a los medianos, a los chicos mayores de, mayores de nueve años, de ocho años, niños bienvenidos y niñas también, pero principalmente es para los, para los adultos, para los jóvenes, esta sesión de, de cuentos, de cuentos para recibir el invierno, entrada gratuita para que lo apuntes, es esta semana, es el miércoles, ojalá que te veamos por ahí, gris, invitadísima también, por supuesto. A ver, vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones que nos estás dando para cuidarnos en estos últimos días del año. Y como siempre creo que si vamos a hacer cambios o cuidar de nuestra salud, lo primero es estar en contacto con nosotros mismos. Eso parece estar difícil en una época en la que pues todo es como mucho tráfico, mucha gente eufórica, muchos sentimientos de euforia, y esto me refiero a que lo sentimos como demasiado, demasiada alegría, demasiada tristeza, demasiado recuerdo, y el, el, el no sentir poco a poco nos ocasiona muchas veces desconectarnos de nosotras mismas para evitar sentirlo. Entonces sí es importante que te reconectes con tus emociones, que tomes en cuenta tus emociones, y que las experimentes poco a poco, de una por una, para que esto no vaya a afectarte, no nada más en tu estado de salud, de cuestión de lo que comas, sino de que también en tu estado de salud mental y tu estado anímico. Eso sería uno de los primeros que tenemos que estar en contacto con nosotros mismos. Ahora otro punto importante es no te propongas bajar de peso en el mes de diciembre. Sí se puede, sí hay quienes lo hacen, pero que no sea el principal objetivo. Enfócate como siempre a comer más saludable, a tener mejores elecciones, a buscar alimentos que te aporten energía, pero energía de calidad, que te aporten vitaminas y minerales, y eso va a favorecer a que tu peso no aumente, y en muchos casos a que disminuya, pero que no sea el enfoque, que la báscula no sea la manera de medir o cuantificar, sobre todo en diciembre, porque puede darnos cambios muy drásticos, porque de repente cenamos un poco más, hay posadas, hay eventos, hay reuniones en el trabajo, y pues va a generarnos cambios de un día a otro, y nos puede generar al mismo tiempo que nos sintamos un poco tristes y que nos sintamos enojados también de no poder bajar de peso. Por eso no te propongas bajar de peso, proponte tener un diciembre más saludable. Ponle color verde a la navidad. La navidad es uno de sus colores, es el verde, pero me refiero que se lo pongas en tu plato, ¿sí? Que no sea nada más pavo, lomo, que no sea nada más espagueti o puré de papa, que no sea solamente una ensalada a base de pura crema y frutas, sino que tenga verde. Durante todo el mes proponte que tus platillos tengan alimentos verdes, alimentos de plantas de hoja verde, porque en ellos encontramos minerales muy importantes, y en ellos encontramos clorofila, lo cual es muy importante para mantener estables nuestros niveles verduras en sangre. Entonces es una manera también de prevenir el hecho de que empieces a consumir más verdura de hoja verde, o al menos te mantengas con la verdura que ya estabas consumiendo. Pero esto nos puede llevar a una acción muy sencilla. ¿Cómo? Si tú vas a una reunión, sabes que no va a haber. Lo más seguro es que no vaya a haber verdura. Llévala. Lleva una botana, invita a la gente a que lo haga, y si no lo hacen, pues no te sientas. Obviamente hay quienes no van a estar preparados para comer verdura en Navidad. Hay quienes simplemente dicen, ahorita estoy en desdieta, ¿no? Y bueno, se vale si no están listos, pero para que tú tengas una buena opción y le des una buena opción a tu familia. Ahora, también otro punto importante es dedícate tiempo. Recuerden que esta temporada es justamente para estar con nosotros, con las personas que amamos, para sentir paz, para sentir amor, para hacer una retroinspección. Esto pasa al llegar a los finales, ¿no? Me refiero a final de todo ciclo. Darnos el tiempo de experimentar todas esas emociones y de replantearnos una nueva oportunidad, necesitamos el dedicarnos tiempo. Entonces, aíslate un poco de los centros comerciales, no vayas a todos los lugares que están sumamente concurridos, evita horas de tráfico, evita salir si no lo necesitas, para que estés contigo. De repente, la Navidad, simplemente la misma noche buena, lo que menos vivimos es paz, ¿no? Es pura locura, puro cocinar, puro comer, es mucha preocupación por los regalos y lo que menos experimentamos es tranquilidad. Y la sensación de paz es algo sumamente nutritivo para el ser humano, porque cuando sentimos paz, estamos entonces, nos está indicando que estamos en el camino correcto. Y a veces, tantas cosas que nos quitan paz nos llevan a refugiarnos a la comida. Entonces, sí, los sentimientos y las emociones son la principal causa por la cual hay euforia y comemos de más en esta temporada. Ahora, antes de abrir la boca, piensa, y no nada más cuando vayas a hablar, cuando vayas a comer, ¿para qué me lo voy a comer? Escuchen bien la pregunta, no fue ¿por qué? ¿para qué? Porque hay una gran diferencia entre cómo plantear una respuesta de un para qué a un por qué. Por ejemplo, nos decía hace un rato Rocío, me parece que se llamaba la persona, que ella se está comiendo el pan para quitarse el frío, ¿sí? Entonces te das cuenta que tu verdadera necesidad es de quitarte el frío, no necesitas el pan, ¿sí? Te lo estás comiendo para quitar el frío y hay varias soluciones, empiezas a encontrar varias soluciones, como moverte, activarte o tomar este tipo de condimentos que les contaba. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Gris. Interesante siempre, ¿verdad? Quédate, estás en Radio Mujer. Nos dejamos de mover, ya no vamos al gimnasio, ya no vamos al parque a caminar, dejamos de ir al zumba, pero seguimos comiendo más. Entonces ahí perdemos el equilibrio entre lo que utilizamos y lo que estamos ingiriendo, entonces muévete, no necesariamente, si ya no tiene chance de ir al zumba porque están los niños en casa y la hora no acomoda, bueno, si van a la posada, rompe la piñata, entrale a la piñata para que brinques y camines y le hagas, ¿no? Correte a los sobrinos, haz actividades que te permitan y que te nutran en cuestiones sociales, pero que también te lleven a moverte. Vas a ir a hacer unas compras al centro comercial, utiliza las escaleras, te vas a dar cuenta que además están más vacías, ¿no? Y se te va a quitar el frío. Claro, ahí vamos solucionando varias cosas, ¿sí? Ahora otro punto clave es se trata de convivir, no de conbeber. Entonces sobre todo ahí a los caballeros que luego son los que pues le entran un poco más a la bebida, es convivencia y aunque el vino, el alcohol siempre ha sido durante mucho tiempo una manera de convivir o una forma de celebrar, pues todo radica en las cantidades, ¿sí? Recordar que el espíritu, la intención es la convivencia, estar contentos, manifestar esa alegría, demostrar ese amor y para eso no necesitamos consumir demasiadas cantidades de alcohol. Con pequeñas cantidades moderadas con eso va a ser más que suficiente porque de repente las calorías más que comérnoslas las terminamos bebiendo y pues muchas de ellas sin calidad nutricional. Entonces también si vas a tomar una bebida, busca que sea una bebida que más que aporte calórico tenga también un aporte nutricional. Las hay, las bebidas alcohólicas no son malas, nada en esta vida es completamente malo ni completamente bueno. Todo radica en el punto medio, en el equilibrio, por eso convive, ¿sí? Esa es la intención, ese es el objetivo. Date cuenta para qué te estás tomando si llegas a un exceso, qué querías olvidar, qué querías sentir, qué querías dejar de sentir porque ahí está la parte emocional con la que hacemos las cosas. Y modifica tus recetas. Las tradiciones son bien bonitas, es bien padre vivir y recordar nuestras tradiciones y experimentarlas, pero lo más padre es que pueden irse modificando para ser más saludables y para que puedan compaginar con el estilo de vida que hoy tenemos. No, no, las cosas no son totalmente cuadradas ni son totalmente gris o blanco, vamos buscando un punto medio, ¿no? Modifica algunas de tus recetas para que tengan mayor aporte nutricional. Si de repente estás muy acostumbrado a que en tu, en tu cena navideña hay ensalada, pero es una ensalada a base de crema, un montón de azúcar, zanahoria rallada, piña. Y bombones. Bombones, piña almíbar, bueno, pues busca una receta que pueda ser un poco o mucho más nutritiva, ¿no? Una receta base de espinaca, un poco de arugula, un poco de brócolis, arándanos, manzana, una vinagreta con jugo de limón. Busca modificar tus recetas. Además de que eso le va a abrir una nueva experiencia y va a ser a lo mejor una nueva tradición en tu familia, ¿sí? Si a lo mejor haces puré de papa, bueno, intenta hacer puré de zanahoria, puré de calabacita o puré de papa pero natural. Si es espagueti, bueno, les gusta el espagueti en casa, le gusta el espagueti a los niños, es lo que cenan en la navidad, bueno, en lugar a lo mejor de poner una crema o una salsa de quesos, pues puedes poner una de espinaca, como si fueras a hacer una crema o sopa de espinaca, se la pones a la, al espagueti y pues queda rico y le estás dando verdura, ¿sí? Ahí está el ponerle lo verde. Ponernos creativos y hacer los cambios, todo lo que hagamos en esta vida siempre desde el amor, sin miedo. ¿Por qué no miedo? Hablábamos al principio de que muchas personas se dejan, muchas personas se enferman, muchas personas suben de peso en esta temporada, pero es justamente porque se desconectan de ese sentimiento muy valioso que debe de predominar en estas fiestas, que es el amor. Voy a hablar siempre de la parte cursi de la nutrición, ¿no? El amor nos lleva y nos conduce a una sensación de paz y es lo que queremos, ¿no? Se trata de que sea una noche de paz y que nos permita ponernos en contacto con nosotros para poder estar bien con los demás. Primero, el primer trabajo es con uno mismo. Antes de ser una sociedad, somos un ser. Entonces, trabajar en nosotros, aprovechar esta, este final para tener un buen inicio, ¿sí? Yo creo que eso sería. Qué lindo. Lo que podríamos trabajar durante estos últimos días. Oye, pues estos cinco minutos que nos quedan, Cris, danos una receta. Una receta. Sí, ¿qué se te antoja? A ver, pues que además va a ser el último programa que vamos a tener en el año. Entonces, yo sé que para muchas, este, van a poder acercarse, bueno, a tu recetario, pero ¿qué se te antoja? Yo les diría más como algunas ideas de preparaciones. Andale. Que pudiéramos utilizar en esta temporada. Por ejemplo, si van a ser botanas, a lo mejor el fin de año, las uvas, ¿qué podemos hacer con las uvas? Porque las uvas, pues al final de cuentas son azúcar y nos comemos doce uvas. Vamos bajándole la carga glucémica o el índice glucémico a las uvas. Ajá. Las forramos con yogur, que sea un yogur bajo en en que sea sin azúcar, las forramos y las metemos al congelador, van a quedar ya forraditas. Ajá. Y esas nos podemos estar comiendo durante las doce uvas, ¿no? O sea, de todos menos nos vamos a comer doce. Sí, nos vamos a comer doce, pero el yogur, como tiene grasa y tiene proteína, baja el índice glucémico. Órale. Entonces, ya no le damos en un minuto. Directo. Ajá. Le damos doce uvas. Glucosa. Glucosa rápida, ¿no? Le bajamos un poquito. Si no se te antoja porque está frío, porque vas a congelar el yogur, lo puedes hacer con queso de cabra o con requesón y las empanizas con un poco de ajonjolí, con un poco de amaranto. De nuez. De nuez y así le bajas la carga o el índice glucémico a ese alimento. Ahora, si vas a ir a una a una posada, ¿cómo puedes cambiar un poquito las típicas botanas que nos dan, ¿no? Bueno, una no abandonen los cacahuates de la de la piñata, ¿eh? Porque son una muy buena botana. Pero llévate un poco de frutos secos, de preferencia oleaginosas, o sea, cacahuatitos, nuez de macadamia, nuez de la India, y toma en tu puño la cantidad que te vas a comer. O sea, no agarres el plato botanero como si fuera todo para ti. Busca, toma en tu mano lo que vas a comer para que sepas, tengas noción de lo que comes. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con el recalentado? Sírvete las cantidades que quieras, prueba el día de la cena lo que quieras probar y deja para el recalentado lo otro que quieras probar. No te chutes todo el día de la cena. Y a lo mejor, por ejemplo, con los romeritos, cómprate unas tostadas de arroz integral inflado y ya con eso le untas los romeritos. O sea, no todo tiene que ser bolillo, pan, ¿no? Sí, no todo, no siempre lo tradicional, ¿no? Mover un poquito esas tradiciones. Yo creo que con esas, o bien de postre también, ¿no? ¿Qué podemos hacer de postre? Un budín de chía, podemos hacer una gelatina de yogur, se te antojan las cosas dulces. O por ejemplo, con el ponche, pues haz el ponche sin azúcar porque ya tiene caña, porque ya tiene frutos, porque todo eso ya es mucha azúcar. Tómatelo sin azúcar y déjale, si quieren, el azúcar moscavado para que alguien lo pueda endulzar, pero tú motívalos. Empieza a hacer el cambio en ti, lleva ese tipo de opciones y poco a poco vas a ir contagiando también a tu familia. Créeme, más de alguno quería esa solución que les acabas de dar. Así es, completamente. Gris, pásanos por favor el dato donde vamos a ver tus recetas. Claro que sí, es en www.bodysante.com. Body, cuerpo en inglés, sante, de saludable, me parece que es en francés, yo ahí uní Inglaterra con Francia. Qué bueno, bodysante.com. Ahí encuentran las recetas, hay muchas mini recetarios, recetas gratis para que ustedes puedan, ahora sí que tener una Navidad saludable y un año saludable. Nos vemos en el 2017. Felicidades, Gris. Y bueno, pues feliz Navidad para ti. Muchas gracias. Aquí estaremos y esta semana hay que pasar al restaurante de Bodysante Guisi para que lo conozcan y pues para que prueben todas estas delicias que luego nos comparte Gris, las recetas ahí en Avenida de la Calma, número 3310, Esquina Virgen. Ahí está, muchas gracias por su atención, así comenzamos una nueva semana, espero que sea maravillosa para ustedes, sigan porque el programa que tenemos a continuación es el de Leti de Huerta, que siempre sabes es delicioso, nutritivo y con muy buenas ideas para este diciembre. Yo soy Claudia Caballero y en nombre de todos mis compañeros me despido, mañana los espero en punto de las 10 en nuestro Club de Mamás.